Quiero pedirle a los medios de comunicación, a la sociedad dominicana, respetar la dignidad de los fallecidos. Ha sido muy duro ver en los medios de comunicación el rostro de esa niña, así que hacemos un llamado por favor a, como hoy precisamente, que es día 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia. Nosotros nos acogemos a esa celebración ya que la tolerancia es la base fundamental de la convivencia pacífica. Quisiéramos que respetáramos la dignidad de las víctimas.